Y hoy estamos convocando a la gente, a la población, a concurrir a Banario Porá, este sábado y domingo, 26 y 27 de enero, hasta para participar allí del evento que se va a realizar, un multi-evento, vamos a decirlo, con la gente de Red Luman Speed Car, de Gustavo Martínez, que es la cabeza ahí, con Jorge Caroso, que estamos organizando la parte de autos, motos y bicicletas clásicas. También está la parte de la Feria de Emprendedores, que la está administrando Silvino Martínez ahí, en el flyer nuestro está el número de contacto para los que quieran unirse. La entrada es totalmente gratuita, los que quieran pagar una inscripción para llevarse un recuerdito o algo, será todo a beneficio de Atatea, ese es el objetivo central del evento. Luego con la parte nuestra de autos clásicos y motos y bicicletas, apuntamos a que sea una reunión, la primera reunión, pero que se siga expandiendo, que se pueda seguir haciendo, y que la gente sume, todo aquel que tenga un vehículo clásico, que se arrime a participar, ¿verdad? También estamos contando con unas 10 a 15 motos Harley y Suzuki y eso clásicas, desde el año 37 al 39, 40, que ya estarían confirmando, son amigos del cubano, un referente grande del motociclismo acá en Tacuarembó, ¿verdad? Este, que ya nos confirmó que viene la barra de él, ¿verdad? Y bueno, también promocionando nuestro espacio Tacuarembó Garage, que así lo denominamos con los gurises, este, y nos pueden encontrar por el Instagram, allí estaremos subiendo material, información, y durante el año reuniones y, bueno, todo lo que es eventos en general, de coches clásicos que se realizan en Uruguay, en el cual que yo desde los 18 años estoy participando de esos eventos, y bueno, me han tomado como un referente acá para dar una mano, y bueno, como siempre, a las órdenes para todas esas cosas así. ¿En qué lugar precisamente del balneario estarán? Eh, estaremos allí, todo lo que es la parte del camping, el escenario, los autos, las motos y las bicicletas estarán al costado del escenario, porque va a haber este escenario también, ¿verdad?, en vivo. Este, también está la fe de emprendedores allí, y bueno, la carrera de Rulemanes, que es nocturna, ¿verdad? La primera carrera de Rulemanes nocturna, que eso está muy bueno, este, que va a ser allí en la bajadita de la administración del balneario Porá. Este, así que le pedimos también al público prudencia y respeto, este, por la seguridad de todos los que estamos allí, ¿verdad? Bien, vamos a repasar los días y el horario de este evento. El 26 y 27 de enero, o sea, este fin de semana. Este, el horario, podés arrimarte todo el día, ya desde, pienso que desde las 10 de la mañana ya va a estar la gente allí armando el tipo de la feria, haciendo inscripciones, este, y bueno, coordinando, vamos a estar organizándonos hoy, empezando a armar todo. Lo fuerte mismo va a ser a la noche, ¿verdad? Evidentemente, como todo evento, este, a la noche y el domingo también todo el día. Este, está habilitada la piscina también. Este, para los que se inscriban allí, paguen la inscripción, habrá un descuento en la piscina. Este, y bueno, nada, los esperamos a todos, este, para vivir una fiesta grande, este, y a beneficio totalmente de Atatea, que es lo más importante, colaborar. ¡Gracias!